Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, adiós. El ataque a medianoche de un grupo de asaltantes a la villa donde viven los famosos actores Senjinakirikituba Buyukustun, en uno de los barrios de lujo de Estambul, provocó un misterio que conmocionó a la ciudad. Pero, afortunadamente, lo más importante de la noticia fue que no hubo heridos. Cuando el reloj marcaba la medianoche, les despertó un ruido que rompió el silencio, la puerta estaba echada abajo y su casa fue asaltada de repente por un grupo de asaltantes enmascarados. Sin embargo, los asaltantes no parecían tener como objetivo la casa de Akiurekibuyukustun. Los vecinos observaron el desarrollo del incidente y no tardaron en informar a la policía. Cuando la policía llegó al lugar, encontró la puerta de la casa rota y Akiurekibuyukustun dentro, ilesos pero asustados. Estaban desconcertados y asustados porque no entendían el motivo del ataque. La policía inició una investigación y pronto descubrió un hecho interesante, los atacantes habían apuntado por error a la casa de Akiurekibuyukustun. Se habían equivocado sobre su verdadero objetivo. En la investigación posterior al incidente, no quedó claro quiénes eran los verdaderos objetivos de los atacantes. Sin embargo, según las estimaciones, se pensó que pretendían llegar a la casa de otra celebridad situada un poco más allá de la villa. Esto indicaba que el incidente estaba planeado y cuidadosamente preparado de antemano. Sorprendentemente, Akiurekibuyukustun atrajeron la atención de los medios de comunicación mientras sobrellevaban la conmoción del incidente. Sin embargo, la pareja prefirió guardar silencio y recalcó que el incidente había sido solo accidental y no un objetivo personal. Este incidente suscitó preocupación por la seguridad en la ciudad y demostró que los famosos también pueden estar en peligro. La policía trabaja intensamente para identificar a los agresores y está decidida a tomar medidas para evitar que se repitan incidentes de este tipo. Tras el incidente, se incrementó la seguridad de Akiurekibuyukustun y se reforzaron las medidas de seguridad en torno a sus domicilios. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué ocurrió este incidente y quién era el verdadero objetivo. Por ello, este ataque accidental contra la casa de actores famosos ha causado gran indignación en la ciudad y ha suscitado preocupación por la seguridad. Sin embargo, por suerte, no hubo heridos y la policía sigue trabajando para resolver el misterio que se esconde tras el incidente. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y like te quiero buen día.